Hola, sean todos bienvenidos a este nuevo tutorial de Mi Jardín Creativo. En este video vamos a utilizar un recipiente de anime Telgopor y Copor. Ustedes me han pedido que recicle recipientes de este tipo donde vienen los helados. Aquí en Venezuela los helados no vienen en ese tipo de recipientes, pero conseguí en supermercado este plato y lo compré especialmente para utilizarlo como molde. Preparé una mezcla de cemento, arena y agua y la dejé lo suficientemente seca para poder cubrir la parte interior del plato. Como ya lo hemos hecho anteriormente, vamos colocando porciones de esta mezcla para cubrir todo el interior del plato. No le puse ningún desmoldante, ya que el cemento no se adhiere a este material llamado aquí anime. No se adhiere, por lo tanto, no necesita desmoldante. Sin embargo, voy a utilizar un método para desmoldar que quiero que vean más adelante, ya que también me han pedido. Recuerden que debemos dejar aproximadamente unas paredes de un centímetro de espesor. Podemos probar con un palillo o con un cuchillo cómo va el espesor de la mezcla. Más adelante también podrás ver este proceso. Con una cuchara aliso la superficie del cemento, aplano muy bien y vamos a medir el grosor del fondo de la maceta. Ahora vamos a medir el espesor del fondo de la maceta. Allí tenemos aproximadamente un centímetro, así que está bien. También vamos a modelar todo el borde de la maceta para que no tengamos que lijar mucho. Vamos colocando mezcla en todo el borde para darle un mejor acabado. Vamos encrolijando y también vamos a abrir el agujero de drenaje de una vez para no necesitar luego hacerlo con taladro o con otro aparato. Hice varias macetas para mostrarles, como siempre, varios modelos. Algunos los voy a dejar sin agujero porque así los quiere una amiga que los va a utilizar como centros de mesa. Así que no les voy a hacer agujeros a algunos, a otros sí. Ya saben, con la parte trasera de un pincel o con un palillo. Dejamos secar nuestra pieza y al día siguiente vamos a colocarla en un lugar donde podamos ponerle agua caliente encima. Inmediatamente el anime se separará de la maceta. Está un poco caliente, pero un poco para despegarlo. Agregó un poco más de agua y miren qué fácil sale este recipiente y queda allí pues mi maceta lista. Algunas personas me dicen que podía haber roto el molde, pero no es la idea ya que pienso reutilizarlo. Aprovecho de abrirle nuevamente el agujero de drenaje que se le cerró y ya estamos listos para dejarla secar y comenzar el proceso de lijado. Ahora prepararé un poco de mezcla con una cucharada de arena y una cucharada de cemento, un poco de agua y mezclo para pegarle a mi macetita unos hermosos accesorios. Gracias. 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 Han quedado preciosas estas macetitas. Son bastante planas, es decir, de poca profundidad. Ideales para poner unos cactus de esos que tienen poquitas raíces. Ya van a ver qué bonitos quedan en ellas. Vamos a pintar con pinturas acrílicas como siempre. Cálmese niño que estamos grabando, nos están viendo, siéntate. El gato negro es especialista en morderme las manos. Algunas personas por acá me han dicho que es para que juegue con él, para llamar mi atención. La verdad es que me muerde muy duro, aunque dicen que me quiere mucho, pues no sé si esa es una demostración de cariño. Gracias. 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 Gracias.